Muy pocas personas del área de salud me acompañaron políticamente a mí, muy pocas. Y el doctor fue uno de esos. Por una relación quizás circunstancial, la esposa del doctor Colman, Florencia Lafourcade, el padre de Florencia Lafourcade, fue mi médico pediatra. Así que a raíz de ese conocimiento de Florencia y de su familia y del médico que me atendía de niña, es que conozco al doctor Colman, que no tiene una filiación partidaria, sino que tuvo un compromiso personal con alguien que conoció que hacía política. Me ayudó muchísimo en un área compleja donde es poco común que los médicos se comprometan con la clase política. El doctor no solo me dio ideas, propuestas, sino que hasta filmó publicidades para que pudiese yo tener una... mostrar como propuesta electoral que teníamos un acercamiento con la salud en un momento en que muchos descreían de nuestra propuesta. Así que yo, doctor, quiero agradecerte enormemente desde ese momento hasta todo lo que has realizado como ministro, que sé que no ha sido fácil porque alguien que viene desde la terapia intensiva no está en contacto permanente con lo que pasa en la sociedad, sino que más bien está en contacto permanente, yo diría, con la mayor dificultad que tiene un médico como es la terapia intensiva. Y con todo ese esfuerzo y ese compromiso me acompañó en el área más difícil que tenemos desde la gestión de gobierno, la más difícil, créanme, que es este área. Y bueno, ahora me ha planteado volver a la jefatura de su área, a mí me parece importante. Hemos dado vuelta el equipo, el doctor Rocaus nos venía acompañando en fiscalización sanitaria y oficiando como de viceministro. También es alguien que conozco desde que llegué a Tierra del Fuego. tuvo una actuación destacadísima en descubrir la mafia de los certificados truchos, que es una mafia que acosaba con las faltas injustificadas al Estado, que creo que todos sabemos que por una investigación que él llevó adelante en fiscalización sanitaria y una causa penal, que tengo muchísimos reclamos de peronistas al gabinete. Bueno, si ya Rocaus no les contesta con peronistas en el gabinete, yo ya no sé qué voy a hacer. Les soy sincera. Porque más simbólico que este apellido, ahora nos van a decir Rocaus que sos peronista derecha, porque ya empiezan a dividir. Ya no les contesta de peronista, tendría que haber sido de no sé qué. Bueno, no muchachos, nos ponemos de acuerdo y si nombramos un peronista, los peronistas sostenemos y ayudamos. En los hospitales hay muchos peronistas. Espero que todos esos peronistas colaboren como quizás no colaboraron con el doctor Colman. Yo aspiro, doctor Bucau, y sé que es el desafío más importante que nosotros tenemos. Yo he charlado mucho en su momento con el doctor Ginés González García, que para mí es un referente de la salud en la Argentina, que también es peronista, y él me dijo, no te va a andar nunca al hospital. No te va a andar nunca al hospital de Río Grande. Yo soy obstinada y creo que el hospital de Río Grande tiene que funcionar. No te va a andar nunca al hospital.